Contemplo tu belleza Son tuyas toda honra y toda gloria Grande y poderoso Hombre más bonito que es Mi perfume escondido y tan decente Efecto percibido en la creación Es un oso tan soñado Es un oso más bonito que es Si el viento dibujara lo que veo en mi adoración El mundo entero sentiría por entero mi pasión Es un oso tan soñado Es un oso tan bonito Jesús Si el viento dibujara lo que veo en mi adoración El mundo entero sentiría por entero mi pasión Es un oso tan soñado Es un oso tan bonito Jesús Jesús Esposo tan soñado Esposo tan soñado Esposo tan bonito Esposo tan bonito Esposo tan amado Jesús Esposo tan soñado Esposo tan bonito Esposo tan amado Si el viento dibujara lo que veo en mi adoración El mundo entero sentiría por entero mi paz Esposo tan soñado Esposo tan bonito Jesús Si el viento dibujara lo que veo en mi adoración El mundo entero sentiría por entero mi paz Esposo tan soñado Esposo tan bonito Esposo tan bonito Esposo tan bonito Esposo tan bonito Gracias.